A cualquier cebra le aterroriza ser mordida por un cocodrilo. Pero después de que este herbívoro pusiera una impresionante resistencia al reptil, ahora el cocodrilo temerá ser mordido por la cebra. Agarró al enemigo con tanta fuerza de sus mandíbulas que le arrancó literalmente la piel de sus músculos. No hubo herida, pero el terrible dolor hizo que el reptil retrocediera. Hoy te vamos a mostrar otros casos en los que un cocodrilo se metió con el oponente equivocado y se arrepintió. Un cocodrilo adulto, largo como una camioneta, atrapó a un enorme búfalo. Los búfalos se encontraban en un abrevadero y el reptil depredador atacó en un momento bien escogido cuando la cabeza de la víctima estaba agachada junto al agua. Esto permitió al reptil agarrar con sus dientes el hocico del búfalo, pero este cocodrilo subestimó a su presa. Aunque el reptil tiene un tamaño y una fuerza impresionantes, el búfalo pesa cerca de una tonelada. Quizá con un herbívoro menos audaz y más fuerte, un ataque por sorpresa habría funcionado, pero no con este animal. Está dolorido, pero las ganas de vivir hacen que el búfalo arrastre al cocodrilo fuera del agua. Fíjate, sus parientes no se dispersan presas del pánico, sino que apoyan al búfalo que lucha por su vida. No atacan al cocodrilo para que no empiece a mover la cabeza en distintas direcciones y le desgarre la cara al búfalo. Los parientes de nuestro héroe simplemente esperan a que se libere de las garras del reptil para abalanzarse sobre él y pisotearlo. El cocodrilo parece darse cuenta de ello. Así que cuando el búfalo por fin supera el dolor y se libera de sus mandíbulas, el reptil da inmediatamente un giro de 180 grados y vuelve a sumergirse en el agua. De no haber sido por el apoyo de la manada, el búfalo habría tenido que continuar la arriesgada batalla con el cocodrilo en tierra. Pero en nuestro caso, el herbívoro se mantuvo con vida e incluso su labio superior sufrió muchos menos daños de los que podría haber sufrido. Una ayuda mutua así merece tu me gusta, ¿verdad? Un cocodrilo siempre está soñando con cazar a una jirafa. Aunque el herbívoro es muy fuerte, tiene las patas finas y tiene que agacharse mucho para beber agua, lo que hace a la jirafa muy vulnerable a un ataque repentino de un reptil enorme. La clave está en esperar a que la jirafa baje la cabeza y toque el agua. El cocodrilo espera, ha conseguido nadar sin ser detectado y ahora intenta no delatarse. Solo que no sabe lo torpe que es la jirafa que está delante de él. El pobre herbívoro hace todo lo posible por bajar la cabeza, abre las piernas, se agacha, pero no puede. Seguro que lamenta no poder alcanzar el agua, pero por ridículo que parezca, la torpeza de la jirafa la ha salvado. Cuando la jirafa está de pie, el cocodrilo no se atreve a atacarle, no sea que le dé con la pezuña en los dientes. A veces es así. Lo que crees que es un fracaso en realidad te salva. Si has tenido experiencias similares en tu vida, compártelas en los comentarios. En Estados Unidos, los gatos son tan duros que abofetear a un caimán es una especie de deporte para ellos. Los enormes reptiles atacan a menudo a los perros y tampoco les importa atacar a los gatos. Si el pequeño peludo se percata primero de la amenaza, tiene muchas posibilidades de repelerla. Es difícil encontrar una explicación a por qué los gatos ganan en estos casos. Parece que sus garras solo pueden causar una ligera molestia a un caimán, mientras que las poderosas mandíbulas de un reptil siguen siendo una terrible amenaza para un gato pequeño. Pero de algún modo, cuando el gato abofetea a un reptil, este prefiere retirarse antes que continuar la lucha. Como resultado, hay bastantes vídeos de gatos que hacen a un caimán huir al agua. Y eso que el caimán es mucho más grande que ellos. Dicho esto, los peludos guardianes actúan con increíble seguridad y determinación. No se ponen nerviosos, simplemente golpean en la cara. Y esta confianza obliga al depredador a alargarse. ¿A qué crees que se debe este fenómeno? ¿Acaso el caimán cuenta siempre con un ataque por sorpresa y se retira en cuanto se da cuenta de que ha quedado expuesto? ¿O es que las garras de los gatos les causan demasiado dolor? ¿O quizás tengas otra opción? Comparte tu opinión en los comentarios. Una táctica de caza típica del cocodrilo es nadar hasta su presa sin que ésta se dé cuenta cuando se encuentra en una posición incómoda para escapar como en un abrevadero. La coloración del reptil le proporciona una excelente ventaja de camuflaje. La mayoría de los animales simplemente no ven al cocodrilo antes de que salga del agua y agarre a su presa con sus enormes mandíbulas armadas con muchos dientes afilados. La repentina aparición del reptil disuade a la presa, que intenta retroceder, escapar, pero a menudo no tiene tiempo de hacerlo. Confiando en lo repentino del ataque, el cocodrilo intenta ocultar su presencia permaneciendo bajo el agua hasta el último segundo. Su velocidad de lanzamiento es increíble. Además, la brusca aparición del reptil es sorprendente y aterradora. Una vez capturada la presa, queda arrastrarla al agua y ahogarla. Las mandíbulas son también la poderosa arma del cocodrilo, ya que su poder de mordida le permite aplastar órganos internos y romper huesos delgados. Pero esta táctica no garantiza el éxito del depredador. Incluso si la presa está prácticamente en su boca, aquí el impala ya ha sido atrapado. Las poderosas mandíbulas de un enorme cocodrilo adulto están apretando su cuerpo. Otros cocodrilos nadan detrás de él, listos para acabar con su presa. ¿Una situación desesperada? ¡Claro que no! El cocodrilo ha agarrado todo el trasero del impala. Es un agarre seguro, pero el reptil ha tenido que abrir demasiado las mandíbulas y el impala no ha sufrido ningún daño grave. Incluso parece haber evitado heridas dolorosas. Los dientes solo lo sujetan, no le desgarran la piel. Los cocodrilos llegaron demasiado pronto para repartirse la presa. El segundo reptil no agarró al impala, sino al cocodrilo que lo tiene agarrado. Se produjo un forcejeo entre los depredadores, del que se aprovechó el impala, que se escabulló de la boca de su captor y salió fuera del agua antes de que los cocodrilos se dieran cuenta de lo ocurrido. La principal dificultad, sin embargo, es atrapar a la presa. A pesar de la conmoción que supone aparecer de repente ante las narices de un reptil gigante, muchos herbívoros consiguen retroceder lo suficiente para evitar el agarre del depredador. Y algunos de ellos muestran una velocidad asombrosa y esquivan el agarre del reptil mediante una trayectoria inesperada, como si volaran hacia arriba. El cocodrilo no esperaba que el animal de patas delgadas resultase tan brincón. Aquí el cocodrilo solo puede asombrarse. El herbívoro simplemente salta sobre él y se va lejos, muy lejos. Retroceder un poco es una reacción natural ante un lanzamiento así, ¿no? Así que el cocodrilo intenta empujar su cuerpo lo más lejos posible para atrapar a su presa, aunque ésta tenga tiempo de reaccionar. Pero aquí el facocero esquivó al cocodrilo atacante yendo hacia un lado en vez de hacia atrás. A continuación, el facocero hizo un giro brusco y huyó. Moviéndose de lado a lado, pudo tomar la aceleración y ganar velocidad rápidamente, esquivando los dientes del enemigo a una distancia mínima. Los reptiles son criaturas de sangre fría, que están muy por detrás de los mamíferos en lo que a resistencia se refiere. Las cebras son otra cosa. Tienen fuerza suficiente para resistir eficazmente a un enemigo durante mucho tiempo. Aquí el cocodrilo agarra a su presa e intenta arrastrarla al agua y acabar con ella allí. Pero el caballo rayado no se rinde, se aleja obstinadamente de la orilla paso a paso. Entiende que tiene que mantenerse fuera del agua. El cocodrilo empuja con todas sus patas, tirando hacia atrás, pero las largas patas de la cebra son más fuertes. El cocodrilo consigue agarrar la rodilla de la cebra varias veces, lastimando gravemente su pierna, posiblemente incluso rompiendo la articulación. Pero la cebra, incluso a tres patas, demuestra una fuerza y una resistencia impresionantes, sacándose del agua no solo a sí misma, sino también al propio cocodrilo. El reptil no sabía a quién se enfrentaba. La voluntad de vivir de este herbívoro resultó ser demasiado fuerte. La cebra se libera de la trampa desafiando la aterradora fuerza del cocodrilo y escapa. Cogea, está herida. Aunque el herbívoro ha escapado del depredador por una buena distancia, sigue estando en serios problemas. La cebra es ahora objetivo de otros depredadores. Pero el cocodrilo se queda sin almuerzo. ¿Crees que la cebra podrá resistir y esconderse de leones y hienas hasta que se le cure la pata? Comparte tu opinión en los comentarios. Un cocodrilo adulto es peligroso incluso para el enorme búfalo cafre. Pero aquí el reptil está aún lejos de su plena fuerza y todavía no ha alcanzado su tamaño máximo. Así que el herbívoro, bastante agresivo, atacó primero al joven cocodrilo y le golpeó poderosamente en el cuerpo. El depredador pensó que si no atacaba, el enorme búfalo no le haría ningún daño. Pero, gran error, el búfalo es una criatura poderosa y agresiva a la que no le gustan los depredadores en su vecindario. Podemos decir que el cocodrilo tuvo suerte. Si el búfalo quisiera, podría mandar al reptil a volar. Un ataque repentino desde debajo del agua asusta mucho a la presa. Pero si un cocodrilo asusta a un elefante adulto, es el reptil el que está en apuros. El elefante es el animal terrestre más grande del mundo y un adulto puede pesar más de 5 toneladas. Un golpe de embestida de un animal así es como el golpe de una furgoneta o de un autobús. Pero lo más importante es que el elefante no confía únicamente en su demoledora potencia y en su increíble fuerza de embestida frontal. Sabe luchar con astucia, utilizando todo su arsenal. Esta escena ni siquiera parece una pelea sino una paliza. El cocodrilo cometió un error en la elección de su presa. Quizá al no ver bien las dimensiones del elefante desde debajo del agua, y al reptil pagó por su error. El elefante puso a prueba todo su arsenal contra el enemigo. Pisoteó al enemigo en el lecho del río, aplastando sus huesos y órganos internos. Luego lo levantó con su larga y flexible trompa, lo retorció sobre un afilado colmillo y lo arrojó de nuevo al agua. El elefante acabó perfectamente intacto, pero los órganos internos del cocodrilo quedaron fatalmente dañados. No asustaría a nadie más. El elefante es uno de los pocos animales capaces de luchar contra un cocodrilo en su territorio, es decir, en el agua. Los elefantes suelen llevar un estilo de vida mesurado y nómada. Viajan en busca de comida. Su lento andar y sus intentos de evitar conflictos con otros animales pueden ser percibidos como debilidad por diversos depredadores. Y esto es un gran error. Si un elefante se enfada, no descansará hasta haber pisoteado a sus enemigos o haberlos clavado en el suelo hasta el cuello. Y con su increíble fuerza, el elefante tiene muchas posibilidades de conseguirlo. Un elefante enfadado es difícil de apaciguar, sobre todo porque un cocodrilo suele ser incapaz de retirarse rápidamente si ya se ha enfrentado a un elefante. Pero eso hace que la masacre sea aún más impresionante. El elefante incluso hace olas al enviar al cocodrilo al agua. El gigante puede agarrar al reptil con su trompa, golpearlo contra el agua y ahogarlo. En la orilla, la bestia tiene aún más posibilidades de acabar rápidamente con su oponente. El elefante demuestra una agilidad asombrosa y aterradora cuando retrocede, acelera e instantáneamente embiste a un enemigo. Y como los elefantes son muy responsables padres, protegen a los miembros de su familia y especialmente a sus crías. Atacar incluso a una cría de elefante es una forma de morir garantizada para un cocodrilo. Así pues, con los elefantes no se juega. Cuando un cocodrilo o un caimán es derrotado por un animal más grande, resulta al menos comprensible y lógico. Pero aquí el reptil pierde de repente ante un pez que pesa menos que la cola del caimán. Pero este pez tiene un arma secreta, puede generar potentes descargas eléctricas. Es una anguila eléctrica. Cuando el caimán atacó a este pez, no sabía con quién se estaba metiendo y supuso que la víctima estaba completamente indefensa ante un depredador tan grande y acorazado. Salvo que a la descarga eléctrica no le importan las escamas. El agua es un excelente conductor y la anguila es capaz de alcanzar a su objetivo en un radio de unos metros en cualquier dirección a su alrededor. La descarga eléctrica es tan fuerte que todo el cuerpo del caimán sufre convulsiones. Hay bastantes casos como este. Los caimanes suelen atacar a las anguilas eléctricas y luego lo pagan caro. El reptil no puede retroceder ante un adversario repentinamente peligroso. Una descarga eléctrica de tan enorme potencia provoca contracciones musculares involuntarias que simplemente paralizan al reptil. Ya ha olvidado sus intenciones de comerse a este pez. Normalmente, contra una anguila en el agua, el depredador no tiene ninguna posibilidad. Ahora el caimán está convulsionando y solo puede esperar que el pez detenga el ataque y le permita retirarse. El reptil no puede ni contraatacar ni escapar. Pero la anguila es una criatura sorprendentemente despiadada. Electrocuta al caimán una y otra vez, generando varias descargas seguidas. Al parecer, la anguila está acostumbrada a dar descargas de gracia. La fuerza de la descarga es tan grande que el cocodrilo colapsa al cabo de un par de minutos. La anguila eléctrica detiene el corazón del cocodrilo. Los hipopótamos odian especialmente a los cocodrilos. Esto se debe probablemente a su estilo de vida y hábitats similares. A los hipopótamos también les gusta pasar tiempo en los ríos y en aguas poco profundas. Como son animales territoriales agresivos, no perciben al cocodrilo como un vecino, sino como una criatura no deseada. Además, para las crías muy jóvenes, el reptil puede suponer la verdadera amenaza. Por esta razón, los hipopótamos no pierden la oportunidad de luchar brutalmente contra un cocodrilo que se ha atrevido a provocar la agresión de un animal enorme. La victoria sobre el reptil es segura. El hipopótamo pesa unas 3 toneladas y tiene una piel gruesa casi impenetrable. Los dientes del cocodrilo simplemente se deslizan por ella. Dicho esto, el propio hipopótamo no solo tiene una terrible acción de embestida, sino también otra arma. Sus colmillos y mandíbulas, capaces de aplastar pequeñas lanchas motoras. Los hipopótamos persiguen a los cocodrilos en el agua y en tierra. Los agarran con sus mandíbulas, los golpean y los pisotean. Curiosamente, un hipopótamo puede prohibir a un cocodrilo que cace en su territorio. Mientras el reptil esté lejos, no será perseguido ni golpeado. Pero si ataca a otro animal, como algún herbívoro, los hipopótamos se lo tomarán como un insulto personal. Es como si quisieran decir algo así como ¡Puedes nadar y beber, pero no puedes cazar! Y si el reptil se atreve a romper esta norma, lo pagará caro. Como puedes ver, el cocodrilo a menudo subestima el peligro que representa el hipopótamo. Y al cazador de sangre fría le resulta realmente chocante cuando un hipopótamo no tiene pereza de cruzar a nado un lago entero solo para arremeter contra un cocodrilo por cazar unos animales totalmente ajenos a él. Y sí, al hipopótamo realmente no le importan estos herbívoros. Puede atacarlos él mismo si le molestan. Pero los hipopótamos odian a los cocodrilos mucho más. A veces, un hipopótamo puede arrebatar su presa a un cocodrilo cuando el depredador ya ha celebrado la victoria. Solo para mantener al reptil hambriento. El cazador de sangre fría no se esperaba algo tan mezquino. Se le insinuó fuertemente que ser cazador aquí no es una opción. El reptil había gastado energía en atrapar a su presa, pero no había ganado nada. Lo que significa que la caza había sido un fracaso a pesar de su presa. Si el cocodrilo sobrevive después de eso, ya será un gran logro. Si intenta arrebatar a su presa por la fuerza, el resultado para el reptil será muy triste. Parece que el cocodrilo intenta mendigar un trozo de su presa al bandido del hipopótamo, pero el hipopótamo se opone. A él le conviene que el reptil siga hambriento. Así que vigila a la vaca a pesar de ser herbívoro. ¿Por qué el hipopótamo no ataca y expulsa al peligroso depredador? ¿Por qué la bestia gigante permite que el cocodrilo nade aquí pero no le permite alimentarse? ¿Disfruta el hipopótamo molestando al cocodrilo? Comparte tu opinión al respecto en los comentarios debajo del vídeo. Aquí, un cocodrilo bastante grande se ha convertido en un saco de boxeo para un hipopótamo muy joven. El reptil está claramente pasmado, pero el hipopótamo lo ataca con sus mandíbulas, lo golpea e ignora por completo la amenaza de los dientes del depredador. El pequeño parece estar entrenándose para convertirse en una futura amenaza para los cocodrilos. Es muy posible que la audacia del joven hipopótamo luchador se deba a que sus padres le cubren las espaldas. Si el cocodrilo resultara demasiado grande para el joven hipopótamo, hay adultos que pisotearían la amenaza en cuestión de segundos. Aún así, la valentía con la que un individuo muy joven se lanza contra un reptil depredador es impresionante, ¿no? Pero cuando el mismo hipopótamo intentó acosar a los búfalos adultos, estos le demostraron de inmediato que aún no pertenece a esa categoría de peso. Es bastante humillante para el cocodrilo. ¿Qué caso de un cocodrilo recibiendo una feroz resistencia te ha impresionado más? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más casos impresionantes del mundo natural. ¡Gracias!